papi chulos, mami chulos, sabrosos y sabrosas, este video solo es para agradecerles a todos ustedes su preferencia, su gran apoyo, que gracias a ustedes hemos llegado a donde hemos llegado, queremos aprovechar este mensaje para desearles una feliz navidad, un prospero año nuevo, que todas sus metas se cumplan, sabemos que para muchos no fue nuestro mejor año, pero no hay que dejar de tener siempre la actitud, así es la supera sorpresa este 2023, que te hemos estado preparando a ti, y pues ya sabes que échale la handunga mamá, así es, bonitas, perfectas para todos, vámonos con este video, dale like, dale like, píjale y comparte, compártelo, vamos a comenzar señores y señores, vamos a dar el contorno, no queremos caras largas, caras enojadas, si tu vienes enojado o amargado, pues no te queremos aquí, ahora, otra cosa, caballero que viene cargando al bebé, usted va a ver el espectáculo, no sea malo, o está bien surcilla, no, porque mire, también está señor guardito, morenito, morenito, morenaza, también voltea su silla, no, porque el show va a durar hora y media, no, entonces, hora y media, usted va a estar así, mire, va a estar así, cuando le diga a su esposa, abdos, hola, entonces va, vamos a comenzar señores y señores, vamos a dar la tercera llamada, vamos a dar la tercera llamada, todos reveles el aplauso, nosotras le echamos toda la llamada, quiero cantar, siempre lo mismo contigo, ve, perdón, es mi hermana, es alcohólica, está en recuperación, aquí están compas, o sea, soy totalmente palacio, toda la gente se emociona, por favor amiga, también voltea la silla, ah, perdón, es que está de gustar, órale, ¿viene con el chavo? Hola, mis respetos, amigo, siempre, no, mami, me cae bien, siempre trae chava diferente, ¿cómo le haces? No, es cierto, no, es cierto, nomás lo estoy cotorreando, dilo por dos, no, no, sí es cierto amiga, la verdad es que, ayer, la verdad es que ayer era una que traía así como que, una, un este, un chalequito fosforescente, nada, no es cierto, tú no, nada, nada, vamos a comenzar entonces, vamos a dar la tercera llamada, tú nos regalas el aplauso, siempre le echamos ganas, personas que no aplaudan, le tocan castigo, nos señalamos todos, que citan besos, y le damos besos, lo digo por el de la barba, que ya me está gustando, ¿eh? ¿Cómo está bien acá, mami? ¿Estás bien mamadote, carnal, mami, yo creo que te eches un pedo, bueno, la profesión, Oye, cachetón, toda la gente tiene que emocionar, va, empezamos de menos a más, perdón ahorita lo que pasa es que estamos aquí probando el equipo de garganta, porque el de sonidos se los llevó, vale o que eso, entonces ya saben que las circunstancias pasan, disculpen, y vamos a echarle canela, Roberto, volteate para acá, no te quiero dar un cachetado. Sí, por favor, volteate Roberto, por favor, Roberto, ¿sí se llama Roberto? Roberto, ahí está, darnos caso que hay bordo de gracia, Roberto, oye, Roberto, no duele, pero sí arde, canela, vamos a darle canela, vean como está el público acá de prendido, vale, vamos a la tercera llamada, señora que nos está viendo así como niños del Oxxo, así, mmm, ¿por qué canela esa gana, se le requirimos las señoras así como que, así, así, bueno, el tío a mí se me quedó viendo diferente, ¿de dónde nos dijeron? visita señora guapa, ¿de dónde, perdón? De Iztapalapa, levanta todo, no manches, no, 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 aquí estamos locos, ruta, eh, no, no manches, no, es que aquí, aquí en Iztapalapa está bien peligroso, en serio, la verdad, la otra vez había balacera, me agaché para cubrirme, ya me habían violado, no, no, ahora imagíname todas las noches ando por Iztapalapa, ¿dónde hay balacera? No, no, nada, entonces, vamos a la tercera llamada, vale, aclaro una cosa, que yo sé que estas de acá echando el cotorreo todos disfrutaban la vida, disfrútala bruta, relajala rajala, vamos a disfrutar eso momento, este, no vivas a prisa, porque el que vive a prisa, se le se le olvida la risa, y al que se le olvida la risa, se recoge la lonca y saca la lonca entonces vamos a hacer el control, la tercera llamada, la gente aplode, nosotros le echamos ganas el que no aplauda, si es hombre, vas tu, ay yo porque es mujer, voy yo, es jodito, va el cuerito, va tu eh entonces, tercera llamada, que se escuchen fuerte el señor almas, almas, el que nos va a despegar el que nos va a despegar el que nos va a despegar almas la chica de las chicas guapas todos están las chicas guapas y a veras, donde están si hay chicas guapas aqui parece la carretera o la federal No, 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 si hay chicas guapas, mira, yo con la que veo así mujeres reunidas, me imagino un jardín de flores, porque la mujer es como la flor, mire esa rosa, mire ese clavel, mire esa rosa, mire esa rosa, mire ese clavel, mire esa rosa, mire ese clavel, mire a mi huelita, flores en basura y huelita. Pero una cada vez no se le atitude, abuelita, si usted le echa la atitude, no queremos que la larga, es que si saca de onda, porque no va a estar girando, no va a estar girando, abuelita. ¿Qué tiene abuelita? Echa ganas por favor, le vamos a dar un premio si le echa ganas, si no le va a tocar el castigo, me voy a encuerar para usted, uy que castigo. te emociona porque queremos a ti hacer actitud ahí le va siempre lo mismo siempre lo mismo vamos a ir vamos a ir caballeros para todos ustedes esto la vamos a ir a la cocina llevada y mira bienvenida señora bienvenida ey señora señora ey Shakira Guadalupe te estoy hablando por qué llego tarde señora por qué llega tarde ey a ver por qué llego tarde señora o ya se va nada más vino a atravesarse o qué pedo ay señora ay señora órale por favor por favor ahorita ya se me por favor gracias bueno ya levátele la mano a la persona que ya nos conoce o nomás una señora dos tres levátele la mano con confianza si no se va yo nomás a la ciudad la señora que nos contrató ¿cómo quiere el show? bueno lo quiere familiar lo quiere para niños o lo quiere para adultos ¿cómo lo quiere? para adultos además los niños de ahora ya están más despiertos los niños de ahora ya todos lo viven con tic toc y la mamá viene enojada echándole sal al huevo y la mamá viene enojada echándole sal al huevo si tú ves que ya nos estamos pasando tú puedes levantar la mano y decirnos ¡eh! payaso te estás mira nos puedes decir así nos puedes decir payaso te estás pasando y nosotros bueno tú puedes decir payaso ya te estás pasando de lanza ¿no? la verdad es que te estás pasando ¿no? nosotros con todo respeto pues te vamos a ignorar así somos no me puede así que vamos a echar el cotorreo vamos a empezar un tema no hace más ponle 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 la música yo deja checo el icon que la gente aplauda nosotros le echamos ¿eh? si alcanza aquí dos rayitas ahora va va ¡base! aplausos para acá ponemos el aplauso para contagiar a la actitud ¿no? pues tenemos diferentes tipos de aplausos la mujer por decir aplaude con delicadeza si yo no verá la mujer está en el show y está así ¿ya le haces? los señores aplauden con fuerza así de bravo se huele bravo se huele así nadie ¿eh? los guaditos llenos que le hacen así mira, mira fíjate ¿eh? señor ¿cómo aplaude un hombre señor? ¡ay! señor señor de los lentes ¿cómo aplaude un hombre? machis carnal del bebé ¿cómo aplaude un hombre? eso mero flaco ¿cómo aplaude un hombre carnal? eso flaco con acutopio marvas ¿cómo aplaude un joto? ¡ay! 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 no te vayas a enojar y ahorita no con tu musculote pero no, no voy a decir me mata me mata mira no, no voy a echar el cotorreo tú no te aguantas la ría si le tienes así te aplaude si no le tienes aplaude para que también se vea chico porque luego la gente no le entiende el cito y se va a su casa así nomás así ¿qué dijo ese güey? llega a la casa ¿qué dijo ese güey? se meten al baño ¿qué dijo ese güey? se duerme y a la noche se desvienta ¿qué entendí ese güey? ¿para qué? fíjate aquí porque cuando tú no te ríes aquí se te acumula un gas que cuando sale no se oye pero ¿cómo te arden los ojos? este gas se llama flaclencia nosotros lo conocemos como pedo todos echamos un pedo eso es natural además la palabra pedora la usamos para todos ¿sí o no? en lugar de decir tengo problemas ¿qué dices? tengo pedos ¿te vas de borracho? me fui de pedo ¿ves un cuate de lejos? ¿qué pedo? ayer llegó un cuate y me dijo no carnal agarré un pedote yo dije no, qué agilidad todos los echaban es natural ¿cómo se escucharía el pedito de un recién nacido? se escucharía así el de un niño el de una señorita el de una señora y hasta le regreso oye lo que dice cha-cha-cha-changa el de un gordito el de un gordito el de un gordito se oye así se oye así perdónenme papá no manches perdónenme papá le dije que no viniera al trabajo disculpe papá disculpe así se pone cuando anda pedo discúlpelo la verdad por eso por eso yo de tarde señora yo acá lo cuido no se preocupe no te metas papá perdónenme perdónenme no manches señora imagínese ahorita se mete mi papá eeeh hay chido otra es la actitud porque si tú no vienes con la actitud a la vida pues pa qué chingas sales yo no hay gente que se viene a divertir hay otra gente que no tú ser gente buena vida porque mira te voy a decir algo antes de bueno ya estamos empezando el juego pero mira imagínate porque tú estamos celebrando los 15 años ¿de quién? porque eres uno de los 15 años ¿de quién? ah 16 su pincha madre me falta un año a ver llegué antes y todavía se encabrona señora todo lo cierto cállate porque estamos acá casi aquí te dan para llevar todo el día tengo tu festejada ¿quién es la festejada? tú a mí tú eres la festejada ¿cuántos años cumples? 16 ¿no? entonces ¿cuántos aplausos le vamos a dar? 16 no como 16 le vamos a aplaudir por cada año de vida que queramos que esté con nosotros ¿vale? fuerte el aplauso para su amiga fuerte el aplauso se va a quedar sola ¿no? no va a andar por la tía ¿qué pedo? ¿qué hago? bueno amiga enhorabuena que cumples muchos años que Dios te bendiga siempre y de verdad échale muchas ganas a la vida acuérdate de la aptitud mamacita ahora sonríe porque es bonito sonreír ya vimos que tú eres acá como que pues eres moderna porque todavía no tiene carro pero ya tienes treno yo no era así pero bueno es bonito que cada quien se cuide por decir en estética y eso es bonito que te cuide la sonrisa sonríe ahora úsala sonríe por todos lados porque hay gente que no sonríe para nada ¿no? en serio viene a la fiesta nomás se sienta le dices baila no sé canta no sé chifla no sé chate un pedo tengo chorrillo hay otra gente que no entonces tú eres esa gente ¿no? de la gente buena vibra la gente que aporta al mundo porque imagínate que tú tengas carros tengas casas tengas propiedades tengas todo ¿no? pero que seas amargado no vas a tener amigos una vida sin amigos es fea el día de mañana mueres a ver dime ¿quién chingas te va a velar? ahí vas a estar solo velando y te uh ¿pa' qué me morí? puta madre ¿quién te va a llevar al panción? ahí vas a ir con tu caja al panción mi perro vamos al panción vamos a llegar al panción ¿quién te va a rascar el hoyo? yo yo me lo yo no así no me comparen el hoyo de la tumba era señor casado me muero mañana tú vas a tener que rascar ¿quién te va a meter a la caja? tú te vas a meter a la caja ¿quién te va a echar tierra? tú vas a salir a echarte tierra y por cuál ya te quedaste afuera así que mejor sonríele a la vida no vamos a dejar el controlón vamos a ver qué entra a ver qué sale lleva vamos el compañero está planeando vamos el que nos clome el electrónico es castigo al mar arriba abajo arriba abajo izquierda derecha arriba abajo izquierda derecha arriba abajo derecha ¿no? no señora que no el señor ya está ya padre ¿no? ¿qué tal? déjalo la señora le dio hasta las claves de zumba no 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 sé por qué las gorditas van al zumba si lo único que le zumba es la lonja no no es por acá nunca he nunca he ido a una clase de zumba yo una vez no fui pero me asomé ¿no? ya ves ya ves que hay unas lonas ¿no? así y que me asomo y ahí estaba yo como así así mira en la clase de zumba hay cinco personajes famosos está el maestro o maestra ¿no? que siempre está bien buenota o bien buenota ¿no? algo así como tú pero es gay ¿no? tú no tú no el maestro o maestra ¿no? luego atrás atrás de la maestra está una señora gorda atrás de la señora gorda está una abuelita y atrás de la abuelita un joto ¿no? o sea no te rías amigo venta ¿eh? no te rías o sea yo no me foto soy mi culito alegre ¿qué es? ¿qué es? vale entonces yo no puedo hacer todos los papeles ayúdame cuando nos subas que sea mi foto la clase de suma empieza más o menos así suéltale la música compadre suéltale hazte para allá porque no vamos a salticar y empieza en la barca ahí está están mis pesitas y todas y todas ratito voy a continuar en la barca ya empieza a moverse así vamos chicas haciendo el ritmo cabeza izquierda derecha vamos sí movimiento complicado rodillas mano izquierda y triste y así la maestra así de todo hasta hasta se oye como su voz con el y y empieza la maestra se prende la maestra la maestra se prende primero dije el rodillo arriba con todo la señora guarda la señora guarda con los perros si se puede mover la abuelita la abuelita el foto el foto que bueno que es que tú hubiera sido yo así levanten la mano los que creen que soy foto ay mira que me ven mis clientes todo tipo de baile es chido ¿no? todo tipo de baile es chido bueno en lo particular a mí no me gusta mucho el reggaetón ¿no? porque pues ahí casi no haces nada la que hace más todo en la mujer mira ponte un reggaetón carnal ponte el reggaetón de la chava que no puede hacer del baño el de la chava que no puede hacer del baño ¿cuál? ese que dice ella quiere un ah o ponte ponte el reggaetón el reggaetón de los albañiles ponte eso ese que dice tumba la casa mami en la vida en la vida el reggaetón llegó a ser parte de todo de toda la pues ya es un ritmo urbano ya es como una ¿cómo se dice? una cultura ¿no? entonces ya está el padre adoptó y dice no pues tengo que hacer una misa más chida y ahora hace una misa con reggaetón ya está y si necesita religión dale acércate a la confesión mami la otra vez se cayó el padre de la iglesia y luego luego piso monaguillo que nos fuimos a tabajo está el reggaetón en el reggaetón un hombre no hace nada en el reggaetón las que bailan más son las mujeres las mujeres se cohiben primero pues dígate lo que pasa son las del reggaetón más o menos así así en ese baile había dos chavas guapas como estaban dos chavas guapas bueno pues estaban guapas ¿no? dos chavas guapas ¿no? dos chavas guapas ¿quién será bueno? a ver la cumpleañera ah bueno la cumpleañera la cumpleañera y su amiga pero en guapas ¿no? mira mira tú me vas a ayudar al cumpleañera yo te voy a decir bailamos y tú solo me dices a mi amiga quien la saca esto ¿va? ¿cómo me lo vas a decir? a mi amiga quien la saca eso mero eso mero bueno va gracias Dios mío gracias es que entiendes a la primera luego la gente no entiende a la primera o no sé si no sabemos hablar ¿no? por decirlo otra vez le pregunto a una señora le digo señora señor ¿usted viaja en metro de la ciudad de México o no viaja en metro? ¿usted? ¿no viaja en metro? ay gordita mmm conch negra mmm bueno el chico es que yo le pregunto a la señora a las 3 de la tarde el metro siempre va bien lleno ¿no? y le pregunto a la señora ¿qué pasa el blanco? es que ya se me secó el hoyo no manches blanco te vamos a comprar unas pesas carnal ¿para que se ponga un mamado? no para que no se lo lleve el aire ¿para que no se lo lleve el aire? ¿para que no se lo lleve el aire? a la señora le damos un kilo de ayuda mejor no manches pero bueno ya estábamos en el baile distancia ¿no? y en el baile estaban las chicas guapas ¿no? las chicas fresas yo no sé por qué son chicas fresas pero se sienten fresas ¿no? tú como te das cuenta cuando una chica se siente fresa camina como dinosaurio vas y la vas y y ni le puedes decir nada porque o sea te lo hago we entonces una vez que le digo una fresa pasale un flaco pasale un flaco gracias que no te lo haga más grande gracias el corazón y el otro dice apuro por mí no, ya te regalé ahorita 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 y entonces ya estábamos ahí en el baile y de repente las chicas guapas ¿no? sonaba una música más o menos así mira una música sonidera algo así ponle el DJ Chachachachanga Pero antes de bailar, ¿sabes qué pasa? Que nunca te dejan escuchar una canción Porque siempre está un güey hablando atrás del micrófono Mandando saludos para todos, pero no sé qué Pero está así, no está así No está así, no está así Sonido, 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 sonido Chachachanga, changa, 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 changa Yo por dentro pensaba, changa, tu madre Mira, mis hermanos, saludos a todos, ¿no? Un saludo para los granos Buscas al greñas, un güey pelón, ¿no? Un saludo para el vampiro Buscas al vampiro, un señor chimuelo Con todo y eso hay que bailar, ¿no? Que veo a las chavas guapas Que me dirijo a las chavas guapas Que llego y que le digo, amiga, ¿bailamos? La mía, mía, ¿quién va a bailar? Guabias, la chingada, ¿sabes qué? Que se enojan las amigas Dijo, ahora, ¿qué hago? Que veo a una chava gordita, ¿no? Pero gordita No, gordita, señor Usted está delgadito, señor No, gordita Y estaba así, señor, así Bien, buenota No, así una nalga Así la otra Chochota En serio, estaba bien gordita Se atraía un tatuaje que decía San Rafael, el mejor jamón Y es eso Pues que le digo, bailamos Y que empezamos a bailar la gordita y yo Y la gordita y yo bailábamos así Y la bailábamos así Bailábamos así Y la bailábamos así Y la bailábamos así Ahí bailamos así Y la gordita Y yo ahora, ¿qué hago? Que veo una flaquita Si bailar con una gordita es bueno Bailar con una flaca está mejor Y que empezamos la flaquita y yo Y bailábamos así Y había bailado con todas Con la gordita Con la fresa Con la flaca Con la chatarrita Dicen que cuando bailes a estos bailes No bailes con las mujeres Porque no saben ¿Bailes con quién? Con los Jotos Bien, ¿qué ha sido? Me digo Me digo Lo perdón Y te creíamos hombre Mire usted Sí, mire usted Mire, entonces Hay que bailar con los Jotos Pero ya no les puedes decir Jotos Porque ya se enojan Hay que hablarles con respeto Entonces que voy Que le toco la espalda Y que le digo Don Jotos, bailamos Y que Don Jotos Y yo empezamos a bailar Y que empezamos a bailar Don Jotos Y yo subele Y yo Vuelta Otra vuelta Otra vuelta Donde me dicen Güey, me lastimas Que lo agarro de la mano ¿Vuelta? 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 No, güey Yo no voy a cantar Bailar En eso A lo lejos Es que veo una chava En una mesa Y que esa chava No ha tenido un pie La chava, ¿no? Y que le digo Bailamos Dice Es que no tengo pareja Y le digo Yo soy tu pareja Si no tengo pareja La pata Bueno, no estás bien Yo le digo Pues vamos a bailar Quebradita Dice ¿Cómo? Digo Pues así estás quebrada Se enojó Se enojó más Pero en eso Que empieza a sonar Una canción Que decía Vamos a bailar Y la tienes que bailar Todos con un pie Todos con un pie No, no es su morra Que se para Acuérdate Dejen mi rola Y ahí está El problema no fue ese El problema fue cuando dijeron Vamos a cambiar de pie Lo bueno es de novio De novio te la pasas padre Ya casado ya no Es buena onda Ya las mujeres luego son malas Nos pegan Nos maltratan Nos tienen ¿A poco no caballero? Yo no Yo no Toda la cuarentena Nos trataron mal Y todavía Nos están mandando Porque la mujer así es Son malas Pues así Él quiere que el gobierno Nos mantenga Él me apoya A mí a ver Con él ya tenemos Un golondón de gente Mira la madre Que este bonito Aprovecha a la mujer Si para ti Tu morra no la quieres Si para ti Se te hace Gordita Chistosa Para ti Se te hace Y no la quieres Para una El bañuelo está chingona ¿No? Hay unos O sea Tú ves a la vieja De otro Pero otro güey También no la tuya Entonces Palora a tu mujer Quírala Porque la mujer Vale más Caballero ¿Quién vale más? ¿El hombre o la mujer? No Vale más la mujer Sí Obvio Obvio Y tú antes de ir a chiquitita Porque tú no era Fracasaste Arriba la mujer Porque vale más la mujer La mujer sí o no Vamos a hacerle cuentas ¿Vale? De esa pendeja Tengo acá está mojado Que no te masturbes Provoca dos consecuencias Amada La primera Pérdida de memoria La segunda No me acuerdo Pues de qué estaba hablando Alivíase Y es que el monstruo Tampoco no valora A ver ¿Quién no le va a hacer El hombre o la mujer papi? La mujer Y vamos a echarle cuentas Por ejemplo Mira Dos menores ¿Cómo está el menor? Échale La pechuga Son dos La pierna El muslo La papaya El estropajo Échale allá Son más de 500 raros El hombre que tiene Dos huevitos Un choricito rango ¿No te es hembra O es macho? Sí Hembra Ay qué monita ¿Muerde? Segura Ahorita voy a hacer El guacal No mamá Yo voy a sacar La salchicha Y no me la voy a vendar Por favor Si es que por favor Cuando venga a escolar No me la quiere A ver Ir a ir a estos románticos En ese reto están Ahora sí con su amor Me quedé como Como colita en el agua Ah no Nada Y es que Es que bonito A ver Otro vez Otro vez Qué bonito Mira nomás Ay mi vida Y ya papando A la boda O cada chifocles Ya Ya te han casado Ya se fue la luna de miedo El pepachingón Si uno ve Si o no Porque ahí hay Por ejemplo Cuando te casas Yo les voy a contar Así de rápido Porque me recono Cuando yo me casé Me les voy a contar De mi chava Ay Salvador Donde quiera que esté Este amo De mi chava No, no Y ya de repente Este yo Cuando me casé Estaba bonito Porque pues ya sabes En la iglesia El padrecito Ahí dando la misa Ahora sí Esa esposa La pongo un besote Y luego la luna de miel ¿A poco no? Te chifocles No, yo en la luna de miel De miel está De muerte Perdón Que yo sé que estoy Pentejo Yo sé lloré Pero les saco provecho ¿No? Que tú Imagínate Yo estaba Ahí en la noche De bodas Pues no había visto A mi mujer Así sin ropitas Y sin nada Pues me daba vergüenza ¿No? Y yo dije No manches Como me huele a mí Porque pues no manches Pues ya sabes ¿No? Pues ella Pues me estaba esperando Ahí en la cama Y yo que me meto Al cuarto Bueno, a otro cuarto Apague la luz Y yo apague la otra luz Y que me empiezo a desvestir Agárramelo tantito Agárramelo tantito Ya, nomás tantito No, y yo me estaba Quisando la ropa Y de repente Hasta allá me daban mis calzones Hasta allá Hasta allá me daban mis calzones Y yo Ay, amor Lema, lema, ¿verdad? Golosa Y pues ya que Entro al cuarto Y no veía nada Y Cantó tan chiquita Un calzón de amor Allá Arrocho mal, ¿eh? ¿Quién sabe cómo? De repente Que me pego Le doy chiquito A la esquina de la cama ¿A poco no duele, jovenazo? No, que Ay, yo Y no Y mi esposa me dice Si te quedas cojo Que me quedo Ese chiste Nada más Las mujeres casadas ¿Lo entienden? Porque le preguntan Al marido ¿Le entendiste? Y el otro Sí, ¿qué putazo se metió? Bueno, mis caballeros Pues primero que nada Muchas gracias Por habernos invitado A esta fiesta Está mucho del cotorreo Todavía no acaba Seguimos con él Pero estamos En el momento En donde Pues sinceramente Yo le quiero dar Unas palabras A nuestra fiesta ¿Quieres pasar, amiga? Si pasa Porque hay unos que Ay, me da vergüenza A verle, pebe Pebe, te vamos a presentar Pacho Ovi, obvi Toma asiento, por favor Damos y caballeros Para todos ustedes Quiero que reciban Con un fuerte aplauso ¿Cómo te llamas, amiga? Fátima No, Fátima No sería muy chido Vamos a presentar Vamos a presentar Como Ay, ese cómo está A ver Así la Fátima Vamos a presentar A Fátima Cuando la presentemos Vamos a decir Tomas y caballeros Dicen que Fátima es una chica Muy guapa Todos Una O Una O Como cuando vas al baño Llega así O Así, así, así Llega cuando Un señor gordito Como le da O Entonces dice Dice que Fátima Es una chica Muy guapa O Mira, persona Que no le haga O Con este dedito Me voy a parar Atrás de este lugar Y voy a hacer Que le hagas Mira la gordita A mí me dicen El comal caliento gordita Bueno, voy a guardar Este dedo Porque la otra vez Este, la otra vez Una señora Se lo regalamos Y nos lo aventó Payaso vagoso Le digo ¿Qué pasó señora? Dice Eso no sirve Le digo ¿Por qué? Si no está roto Dice Pero no vibra Dice Vamos a decir caballeros Llegó el momento Donde pues Estamos como ¿Cómo era amiga? Fátima Sí, ¿verdad? Ahí está Ya ves Estamos aquí Cuando llega Fátima Y toda la gente La aplaude Porque lo están grabando Y cuando quieran Este momento Pues lo van a volver A revivir Amigas chaleganas Porque Si tú pasa así Así como caminas Aquí Si algo te debo Con esto Te pago Así Nos vamos a dar cuenta Porque le tienes que echar ganas Y obviamente Yo soy Diosito lo sabe Como las señoritas Porque las señoritas Caminan así Una señora Mi mamá Camina así Mi abuelita De la Sexy Ahí va Entonces ahora Si damos Caballeros Dicen que Fátima es una chica Muy guapa Dicen que Se parece a su mamá Dicen 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 que Se parece a su papá Se lo dice Dicen que su mamá Se parece a Ninel Conde Dicen Dicen que su papá Se parece a William Levy Dicen que su papá Dicen que su papá Dicen que su papá Dicen que su mamá Queremos que recibas a la pista Al centro de la pista A nuestra amiga Fátima Fuerte el aplauso Para ella Música ¡Pero no sé! ¡Pero no se pone así! ¡Pero no se pone así! ¡Pero no se pone así! ¿Qué onda? No me llores. Pon la otra acá. ¿Cuál querías, Manuel? Pon la mamá de la mamá de la mamá ¿El ojo de la mamá de la mamá? ¡Pero no se pone así! ¡Me siento saprozate! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¿Verdad en este? Le dicen el esperma, si no sale con una mamada, sale con una jalada. Yo no siento así padre, ella se siente mamá, de eso eres el palito masticable. Es por presumir, pero yo no voy al baño, yo la mando. Y no me la sacudo, la partido. Eso voy a ir a esta. Bueno eh, échale ganas a las mandonas acá, ponle, ponle en el celular carnal, ponle, ponle ahí, tengo mi pon. ¿Te voy a prender? Un celular, chipocles, maní, ¿viste? Échale ganas, eh por favor. Sí, con la ganas. ¡Pues mames Shakira Guadalupe haciendo tizón mami! ¿Eh verdad? Bueno, hay cuantos tesoros, sí domésticos caballeros. Mira, vamos a presentarles sin fachón, ¿va? Ella es la única, la sensacional, la más ricosita, la más sabrosita. Chécala, ella es casando a la mujer, la mando. Oye, estamos en el show, eso lo hicimos ayer en la feria. Es mi otra chamba, es que también trabajo en la feria. Y luego viene la otra chamba, la que me gusta mucho, ¿sí? Dejé de trabajar en el, en el que trabajaba. Yo trabajaba en este, en los trastes, así la, trabajaba así. Ahí está uno, ahí está otro, dale otro. No lo quieren, ahí está en la cobija. Ponle el cobertor de selva, pa' que él se sienta un león en la cama. Pero no, no manches, se queda de la costumbre, llegaba a mi casa y tenía hambre. Vieja, ya llegué, dame sopa, ahora arroz, con esa buena tuña, con esa no otra. Tenía ganas y ahí estaba. Ahora, ahí te va uno, ahí te va otro. No lo quieres, te lo cambio. Así ya, ya lo tenemos, papi, chula, horas y domésticos caballeros. Para todos ustedes, la única, la sensacional, allá va, para todos ustedes, ella es, Fátima. Y la gente, la recibe con ese, fuerte, no sé, ahí le pusimos a tu turno. Estamos acá, chico, le decimos, luces, cámara, acción, todos decimos, luces, cámara, acción. Para que se ponga más chido, tú, compadre, tú, nos vas a ayudar desde tu lugar. Tú vas a gritar, luces, duro, duro, carnala, aprieta la delga sin luces. Tú sabes, y la, tú sabes, delga, y así a gritar las cortinas mía, aparece, nada, que se vea espectacular. ¡Bajo, eh, es bonito! ¿Dónde no? Señora, ¿su esposo? ¿Su esposo? ¿No viene contigo? Bueno, sí. Ah, bueno, si ves que grita, si no grita duro, le aprietas un huevillo, luces, eh, bárbaro, eh. Tú vas a gritar, luces, eh. A ver, ¿cómo vas a gritar? Luces. No, duro, duro. Tú no, papi, chulo, ágilos. ¿Cómo vas a gritar? Luces. Eso, 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 eh. Señor gordito, usted no fume, señor, parece carito de camote, ¿no? Sí, señor. Señor, no fume, ese es mi hermano. Bueno, usted, usted nos va a ayudar desde su lugar. ¿Usted va a gritar? ¡Cámara! ¡Cámara! Así de, mamá, tú, mamá, tú, mamá, tú, a ver, ¿cómo va a gritar? ¡Cámara! Bien. A ver, espérame, me has conocido otra vez, que me hice tu última atravesada, eh, bueno, eh, bueno, eh. A ver, ¿cómo va a gritar, gente, cómo va a gritar? ¿Cómo va a gritar? ¡Cámara! Cámara, ¿cómo queda el pichurillajito, eh? ¡Cámara, usted, mira, cámara! ¡Luces, cámara! Y tú, Carmen, tú, 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 por favor, papi chulo, por favor, por favor, eh. ¡Ay, se me cayó una manguera, eh! ¡Ay! Es muy baboso, son dos. ¿Cuál es eso? ¡Luces, cámara! Y tú le pones el acento norteamericano, papi chulo. Te tienes que parar desde tu lugar. ¡Ese! 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 ¡Tú, cámara! Y tú te paras a decir así. ¡Actión! ¡Ese! ¡Mira el movimiento! ¡Actión! ¡Eh! ¡Echas ganas, porque si no le echas ganas, todos vamos a agarrar piedras, palos, todo lo que apendeje todo, todo. Y le vamos a pegar a la abuelita que está acá atrás, ¡Ese! Gracias, ¿te le echas ganas, muchacha, eh? Ahora sí, cuando escuchas la acción, Entra el campeón a Guadalupe, ¿va? Ahora sí, vamos, como digo, para todos ustedes Nuestra festejada, la bella Fátima ¡Cámara! ¡Acción! ¡Eso bueno! Y ahora sí, música, DJ Además, baila, música ¡Vamos, por favor, todos ayúdenme con una porra para mi DJ y todos ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! Ahora sí, ahora sí Ella es Fátima ¡Luz es luz! ¡Esta piquita aquí con luz! ¡Luz es luz! ¡A ver todos! ¡Eeeeh! ¡A ver! Ahora sí, eh Ella es Fátima ¡Luz es cámara! ¡Eeeeh! 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 Sí, sí, sí Pero, este... Ella, su papá, su mamá Nos invitaron desde hace un año Hace un año Fátima nos dijo ¡Vamos a celebrar! Miren, seis años ¡Vamos a invitar mucha gente bonita! Miren, sí, 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 sí No sabemos qué pasó ¿no? Pero llegaron ustedes gracias por su apoyo ¡Llegó el Covid! Bueno, ya estábamos en las sombras del pataguda, ¿no? ¡Llegó el Covid! ¡Y se llevó la bonita! ¡Eeeeh! 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 ¡Señor! ¡Háblen uno, chingada! ¡Háblen uno, chingada! ¡Háblen uno, chingada! ¡Ya, ya! ¡Ya iba a responder yo, chacarrón, chacarrón! A ver, ¿qué dijo el señor? Porque las palabras aquí todas son importantes. ¿Qué dijo, caballero? ¡Yo sé qué dijo! ¡Es loco! Si no fuera por ustedes, la neta, no nos reímos, señor. ¡Qué padre que vino! Esa es como dicen en el norte, te la jalaste, güey. Bueno, y entonces, Fátima quiere darles unas palabras. ¿Quiere decirles? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amiga! Papá y mamá, el papá y él, papá, yo soy la mamá. Yo como mamá tengo unas palabras que dice así. ¡Ya va a ver! Lo iba a decir, pero es que a veces no... ¡Hueble, salve! ¡Eh, gracias, mamá, guachita! ¡Haz, no, mancha, galleta, me duele la pata! ¡Ay, qué bonito! No, y sonrían porque en realidad es los 79 músculos del cuerpo. Bueno, 80 ya. Entonces, sonrían. Amiga, esto es de tu parte de mamá. Yo te quiero mucho y ¡ah! Y qué dichosa tú. Bueno, yo te lo digo yo como estilo. ¿Qué dichosa tú que tienes mamá? Yo no tengo mamá, soy desmamado. Entonces, me encenderás, me voy a ver el papá. Así es. Es que mi papá, pues así me dejó porque de chiquito, pues ya estaba, yo estaba chiquito y me cantaba así. ¡Ah, no, no, no! Y me cantaba bonito, pero te quisimos traer un regalo que, pues es agua, pero pues acá hay muchas. Te quisimos traer, este, no sé, te queríamos bajar el sol, pero pues tal vez te quemarías. Te trajimos el corazón de los payasos y una poesía que dice así. No, es que, es que, pero es que me estaba inspirando. Dice, del cielo cayó un botón, del suelo brotó una flor. Fátima, querida, te llevamos en nuestro corazón. ¡Oh, está chido! Este, y te vamos a regalar eso de gorda. Le vamos a regalar esos peluches para que los veas y digas, ¡Ay, vino mi papá y vino mi mamá! Yo soy tu papá y yo soy tu mamá. Bueno, y, este, también te vamos a cantar las mañanitas. Como es tradición en todos los cumpleaños, hay que cantar las mañanitas, ¿no? Entonces, échale la música. ¡Algo cortito, rápido! Esto va rápido, para que las puedan absorber mucho tiempo. Esto dice así. Estas son las mañanitas, la luna ya se te... Mira, solo la primera parte tiene y segunda parte, ¿no? La segunda parte dice así, mira, dice así. El día que tú naciste, el mundo llegó tu mamio. ¡Hala, ya te parecías! ¡Al amigo de tu papi! ¡Hala, se lo cái! ¡Hala, se lo cái! Es un año de cuchillo, y tu hija, una cachetona. ¡Ay, ya tú sabes, Tocs, tucs, 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 tucs. ¡Ay, duele, duele, duele! ¡Vamos a bailar! A ver todos ustedes, vamos a ver cómo están aquí Los mamás, mi gente dice Usted es la Lapa siempre presente Que le escuchen bien duro El grito de la gente A ver todos, a ver todos, vámonos a ver Cantar otro lado Estuvo más perdido el velorio de la noche Hasta Luis Muerto salió para aplaudir de la cama A ver, vamos a ver qué está bien A ver, quizás es la Lapa siempre presente Que le escuchen bien duro el grito de la gente Bueno, con esa fuerza Con esa fuerza que intentaron, con esa fuerza nos van a ayudar A echarle una porra a mi amiga Hájima, ¿no? Todos una porra bien fuerte que le escuchen Hasta la iglesia, ven al padre y lo rompan los maracos Con la porra a la una, a las dos Ah, pero quítale, quítale carnal Si no todos van a echar porra en el perreo Una porra, cabra, todos una porra bien fuerte A la una, a las dos, a las tres Chiquis de bomba, la bimomba Chiquis de bomba, la bimomba A la río, a la voz, a la bimomba ¡Cantil! 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 Tolerahmits! Bueno, este A nombre de tu mamá, a nombre de tu papá Te queremos desear un feliz cumpleaños Que la sigas pasando ahorita Ya no te rebramos más tiempo Vamos a seguir echando el cotarraba Entonces todavía faltan unos cuantos números de espectáculo Esperemos que te gusten y que te diviertas Que cumplas muchos años Y este, la verdad Pues me gustaría dejarte un mensaje pero ya no tengo crédito solamente te digo una cosa cuídate mucho, creas y sonríes disfruta la vida, recuerda que la paz está pasando el metro, los reyes y bueno, recuerda que a donde quiera que tú vayas, pues ahí está el próximo para ti el próximo para ti una ideología que ayer leí recuerda que un café con leche es como un café pero con leche bueno, ahora sí vamos a despedirnos un bonito aplauso mi amiga Fátima, que ella se lo merece fuerte aplauso para eso la aplauso la estamos vamos vamos cómo éste qué pasó, güerda ah, güerda, tú estabas en el cielo, güerda en la misa dijeron todas las devotas se van al cielo devotas, a la vez Gracias por ver el video.